bueno bueno buenas vídeo parte 2 de nuestra de casetera feature modelo crw46 de 1982 de industria japonesa bueno en el vídeo anterior bien toda abierta destripada bueno tuve que desarmar la entera en pedacitos y bueno habíamos comentado de qué las correas se han derretido y se ha pegado con todo el eje y lo que se soltó se pegó por ahí así que es complicado hay que limpiar pieza por pieza cuando pasa eso y sobre todo el eje central y las poleas del motor bien le pusimos le puse correas nuevas las dos quedaron bien las dos con el idéntico sonido no no hay variante hacia la casetera tienen un son modelado este tema estético tiene algunos detallitos pero estas cosas del usuario que quisieron inventar bueno las raspaduras clásicas que tiene por ahí pero lo que es el frente dentro de toda la estética es muy buena así que la casetera le doy nueve puntos bueno todo tiene toda su función en metal de cromo y todos los que tienen estas caseteras de la línea 80 bueno le cambié el transformador tenía originalmente el aparato de 110 volt y buscando por ahí los transformadores que tengo encontré uno con el voltaje que necesitaba de 220 volts y que la casetera ha quedado a 220 con mantenimiento full y correas nuevas y su buena limpieza bueno mucho más para decir no hay solamente decir que son un dolor de cabeza y hay que desarmarlas enteras toda la línea de los 70 toda la línea de los 80 y la de los 90 ni hablar si hay muchas caseteras de los 90 que las rechazo directamente las digitales sobre todo porque es un cuento de plásticos de todo tipo con tres motores dos motores correas por allá engranaje y casi el problema siempre de ese tipo de caseteras son los engranajes y obviamente por ahí no vamos a encontrar nada y hay que desarmar todo el equipo y no es que lo reparas en un día hay que estar dos días reparando la casetera y lograr cuando termine es ver si funciona bien es el tema por eso que directamente ni mejor ni perder tiempo en algunas caseteras en todas las líneas clásicas y no hay problema porque sabemos que es todo metal tiene partes plásticas pero no son tan complicadas si este desarmamos miramos cómo está todo el sistema de engranajes este caminos correas y probamos y vamos viendo si tiene alguna falencia de que porque no avanzan no retrocede y ese tipo de cositas y eso va solucionando pero al que les gusta escuchar casi siempre recomiendo este tipo de caseteras sobre la línea de los 70 100 las que son netamente metálicas siempre vamos a tener solución para ese tipo de caseteras porque no son muy complejas y están hechas para que duren eternamente siempre haciéndole el cambio de correa y otro tipo de cosas bien bueno vídeo parte 2 de nuestra casetera doble casetera feature modelo cr doble de 46 de 1982 de industria japonesa ahora le voy a hacer su videito con la clásica canción nos vemos